y y y y y y y y y ¡Eh! ¡Claro! ¡Saludos! ¡Quiero a seis y voy de acá al lado yo! ¡Saluditos al corredor número uno en todo el estado de Sinaloa! ¡Aleas entre muchísimos culpos! ¡Solo el 10%! ¡Eso es gritador y apostadores! ¡Detrás de esta cámara se la verga! ¡Vamos! ¡Va a estar buena esta cariada! Le pegó en la cabeza al Kikín ¡Con los cuerdos no se juega, Piquín! ¿Cómo le dicen Piquín? ¡Kikín! 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 ¡Los cuerdos no cuentan! ¡Los cuerdos no cuentan chivo! ¡Qué perros esos tiempos hermanos! ¿Te acuerdas? ¡Un viejo se va todos sus tiempos! ¡Esto es el pedazo! ¡Se los conden! ¡Ya dijo la verga! ¡Bájate con el cambio nomás! ¡Pedro! ¡Eso es lo que dice! ¿Qué es de Kikín? ¡Esto es el Kikín! ¡¿Qué es de este lado?! ¡Esto es el Kikín! ¡¿Kikín?! ¡Pues es que me gustaba para Mochi la neta! ¡Saludos, saludos a la gente de La Finiquera! ¡Vámonos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos a mi copo Israel! ¡Viejón! ¿Cómo anda viejón? ¿A quién le va en esta carrera? ¿A quién le va en esta carrera? ¿Quién cree que va a ganar? ¿A cuánto da? ¿A 5? ¡A 5! ¡A 5! ¡Mano, mano! ¿Eh? ¡Está fuera la bola! ¡Fue en raya para Martín! ¡1 a 0! ¡A 5! ¡Mano, mano, libre! ¡Mucho! ¡Hey! ¡Mucho entonces! ¡Mucho entonces! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho entonces! ¡Mucho entonces! ¡Mucho eso! ¡Mucho! ¡Mucho eso! ¡Mucho! ¡Mucho lo que ha hecho la verdad! ¡Pero no! ¡Ahí está querido o qué? ¿Vas a hacer una madera? ¿Cabe el de bravo? ¡Hasta empieza a tener esto! ¡Todo! Y aquí le falta lo mismo Tu nana Ya vamos bajando putos Hey Valen igual El claro y el gancho Igualito valen Eso lo firmó El chory No pegó la bola Fue Raya Demochis Una, una La apuesta está para los Demochis Chinito Le entró el saque al Martín Dos, una Saluditos hasta Monterrey A mi compa Daniel del Bosque Le mandamos un saludito De aquí también De mi parte de Compa Vale ¿Ah, Compa Vale? ¿Ah, Compa Vale? Para todo, para Matarraida Para todos lados Matamoros, Tamaulipas Están todas mis señales Ahí está Saluditos también Para Matamoros, Tamaulipas Miren lo que me regalaron Mi pobre de mí Que no me la tomen Ah, porque bien Ay, si no me la tomen Rebaño No Las coches No, conmigo Tiene que tener el cándar Sí, sí, sí No, por Te hay que complazar Los fans ¿Qué? ¿Qué? Yo le fuiste, Rorro Es una bola el Kikín Fue Raya de Mochis 3-1 O 4-1 3-1 3-1 3-1 Arriba quién? Arriba Mochis Saludos a mi amigo Christian de la Cruz Charritas Saludos amigo Saludos para Desde el Valle de Texas Le mandamos un saludo Arkansas Ahí está el saludo Buena bola, buena bola 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-4 2-3 2-3 2-3 2-3 1-4 2-3 2-3 1-4 2-4 Tres, dos para ese peor. Recio, a Martín, Recio. ¡Epa, veedor! El raya. Sí, yo el taquero. ¡Buena! Oye, raya de mochis, cuatro a dos. ¡Ey, viejo! Sáquenle Recio Martín, de frente a Recio, Recio Martín. Es todo como charras, ojalá, viejón, para que se eche la vuelta, viejón, ya se la sabe, o nosotros ir para allá. Cuatro, dos, arriba, mochis. ¿Qué quieren? Que les van a ver que lo que llega. Se te ponen así, ahí viene el agua. ¿Este querían o no? Sí. Se ponen en la centro. ¡Ey! 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 ¡Está solo este cuadro! ¡Ey! ¡Ah, qué buena bola, el Panchito de una mano! ¡Y acá también está solo, vergas! ¡Jajajaja! ¡Buenas bolas! ¡Ey! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Ey! ¡Ven pa' acá! ¡Ya nos volamos! ¿Quién eres tu suegro? ¿Quién eres tu suegro? ¡Venga! ¡Mola! ¡Suegro! 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 ¡Hermano! ¡Suegro! 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 ¡Váyanla otra vez! ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. malas esto llevan malas agarra neta buena bola del panchito 5-4 5 malas para el martín, 4 buenas para los de Mochi mira 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 un troquero bolacho todo está bien viejo es pura noblería y si no es noblería pues la hacemos como quieran ¡no! pues déjame la vas para abajo y no puedes déjame la verdad ay no me tome video 5-5 5-5 mira 6-5 ya esta 2 2 2 4 25 26 25 25 25 26 25 25 Muy buen claro el medio del Macano. ¡Se acabó la cariada! ¡Se acabó la cariada! ¡Muy nada! ¡Se acabó la cariada! ¡Ganó Mochis! A ver, a ver, a ver. Llevan siete, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya nos alteramos aquí. Siete cinco, siete cinco. Todavía no se acaba. ¡Se acabó la cariada! ¡Ganó Mochis! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Mochis es el primer finalista en este torneo. Vamos a ver quién pasa la final de la siguiente dupla. ¡Que estén pendientes! ¡Que estén pendientes! Porque sigue Christian contra el Mosco. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!